Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Aquí estamos nuevamente como siempre, como de costumbre, con un video nuevo, un video diferente. Espero que sea de tu agrado, pertenece a la lengua castellana y es complementario del video anterior. ¿Qué quiero decir? Acerca del informe. En la vez pasada vimos las claves de cómo escribir un informe, ahora te voy a hablar sobre los ejemplos de cómo es un informe. Saludos para todos y cada uno de mis queridos seguidores en diferentes partes del mundo. Ya estamos nuevamente en tono, ya empezamos y acabaron las vacaciones. Ejemplos de informes científicos. El informe científico, como ya lo hemos visto en algunos de mis videos, hoy te quiero hablar y decir lo importante que es este informe. Cuando vayas a presentar, no importa que sea científico, puede ser periodístico, en fin, lo importante es que sepas que este tipo de informe siempre tiene que ser objetivo. Objetivo. Quiero decir que tiene que ser real, preciso, conciso, de acuerdo a la realidad que estamos viviendo. Entonces, al momento de que tú vas a hacer el informe, debes escribir un título, este título debe ser llamativo. Por ejemplo, avances médicos 2010. Avances de médicos de 2010. ¿Qué quiere decir esto? Sobre lo que podamos ver acerca de lo que han hecho estos médicos en el 2010. Entonces, ahora sí, vamos sobre el primer ejemplo. Cultivo de órganos. Dice el primer ejemplo. El Hospital Gregorio Marañón de Madrid, en España, abrió el primer laboratorio para crear órganos artificiales. La técnica consiste en tomar órganos de cadáveres, eliminar su contenido celular y sembrar en ellos células de personas a quienes les serán trasplantados. Es una forma de enfrentar la escasez de órganos donados. En cinco años, habrá resultados según la Academia de Médicos. Este es un sencillo ejemplo de lo que son los informes científicos. En un informe científico pueden haber varios títulos, pueden tener varios títulos. Lo importante es que cada título, hay un título general y de él se desglosan otros títulos cuando ya vas a hablar de cada uno de los temas. Este es el título general, Avances de Médicos del 2010 y este es un subtítulo acerca de lo que vas a hablar de este tema. Entonces, este es un pequeño ejemplo para que sepas acerca de cómo hacer un informe científico. Vámonos con el segundo ejemplo, Solución para Diabéticos. Este tema, Solución para Diabéticos, también va incluido en Avances Médicos del 2010. Pueden haber muchos temas porque el título abarca para muchos temas. Puedes hablar del trasplante de cara, trasplante de corazón, en fin, de muchas cosas. Dice así, científicos de Estados Unidos anunciaron la invención de un páncreas artificial que en los diabéticos, tipo 1, mantiene casi normales los niveles de glucosa en la sangre. Sin causar hipoglicemia, mediante el control automático de dos hormonas que los regulan. ¿Cuáles son esas dos hormonas? Aquí están, que es la insulina y el glucoagón. Estas dos. Esto mejora la calidad de vida de personas insulino-dependientes. Entonces, con estos dos ejemplos que te acabo de dar, más las claves, cómo hacer un informe y te he hablado acerca del informe, ya puedes entonces redactar o adquirir lo suficiente para que ya puedas tener toda la información acerca de este importantísimo tema. Si te gustó este video, una manita hacia arriba, no olvides activar, pinchar la campanita para que todos mis videos lleguen. Además, te invito a que visites mi página www.cursonteduca.com para que puedas tener una vasta información acerca de este importantísimo tema. Chao, nos vemos en un próximo video. Chao, nos vemos en un próximo video.